En la escuelita de Jodita de Fielita, vuelvas a ir a la calle con cartas que tienen dibujos de araña. No lo podés quedar... ¡Aaah! Tengo que mostrar cartas. Blancas. 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 ¿Y? Blancas. ¿Algún insecto que no te guste? Arañas. 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 Y ahora sí. Una telaraña, otra telaraña, otra telaraña y otra... Telaraña. Pasa esta mano aquí, por favor. ¡Oh! ¡Papá! ¡Ay, no me... Pasa esta mano por arriba de esta. ¡Ah! Puede venir la venganza, porque la araña no es así. ¡Ven, sácame! ¡Ay, no! Así. ¡Un poco! ¡Ay, no! No te juro, por Dios, tengo aracno. Fue de pánico. Mira. ¿Me das un beso? ¡No! ¡Ay, la puta! ¿Así? ¡Ay! ¡Qué cagazo! ¿No la sentiste? ¡No! Es la clásica, me pasa siempre.